Es para el Parlamento Andino que me digno en presidir, un honor poder estar con ustedes esta tarde y poder dirigir unas palabras en torno a la seguridad alimentaria. En las últimas décadas, la seguridad alimentaria se ha convertido en un asunto preponderante de las agendas internacionales, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones y retos para todos los países. El concepto de seguridad alimentaria evolucionó desde la preocupación exclusiva por los suministros y disponibilidad de los alimentos a nivel nacional y mundial, hasta adquirir un enfoque multisectorial que abarca cuestiones como el acceso y el uso de los alimentos, así como la sostenibilidad y estabilidad de los sistemas alimentarios con miras a garantizar el derecho a la alimentación a todas las personas del mundo. Por esta razón, los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil han buscado establecer políticas y estrategias que permitan reducir los niveles de desnutrición, inseguridad alimentaria, pobreza y demás factores que van en detrinamiento de la calidad de vida de las personas. El concepto de seguridad alimentaria tomó mayor relevancia a partir de la crisis alimentaria mundial ocurrido entre 1972 y 1974, fecha a partir de la cual se despertó un interés por los aspectos relacionados con el abastecimiento alimentario mundial, pues los fenómenos climáticos ocurridos allá por el año 1972, afectaron las reservas mundiales de alimentos y produjeron un aumento en los precios de comercialización, afectando la producción, en especial la producción en los países más pobres. Fue durante la cumbre mundial sobre alimentación celebrada en el año 96 en la ciudad de Roma, donde se estableció que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria se ha conseguido cuando se garantiza la disponibilidad de alimentos, el suministro estable a todas las personas y todas lo tienen a su alcance. En la década de los 90 se incorporó el concepto de desarrollo humano, que se encuentra íntimamente relacionado con el de seguridad alimentaria. Este tipo de desarrollo se entiende como el proceso mediante el cual se diversifican las opciones de la gente, es decir, se aumentan las funciones y capacidades humanas. Las capacidades esenciales consisten en que la gente viva, viva una larga vida y saludable, tenga conocimientos y acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida óptimo. En estos términos, es necesario asegurar una seguridad alimentaria para la población en aras de conseguir niveles elevados de desarrollo humano. En este contexto, la evolución del concepto de seguridad alimentaria le ha permitido adquirir un enfoque multisectorial, en la medida en que abarca no sólo el derecho al abastecimiento y uso de los alimentos, sino también la sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el largo plazo, garantizándole a las personas el derecho a la alimentación. Como tal, la seguridad alimentaria debe basarse en los siguientes componentes. El primero, la disponibilidad, la disponibilidad de alimentos a nivel nacional y mundial, el cual hace referencia a garantizar la existencia de suficientes alimentos en forma oportuna. El segundo, el acceso a los alimentos, pues los bajos ingresos, la marginalidad y la inequidad evitarán el acceso efectivo de los alimentos a determinados segmentos de la población. El tercero, el uso o aprovechamiento biológico de los alimentos de tal manera que su manipulación, práctica de preparación e higiene sea la adecuada y permita obtener el mayor beneficio y aprovechamiento nutricional. El cuarto, es el elemento de la estabilidad en la disponibilidad de los alimentos, pues muchas veces los factores climáticos, las plagas y las enfermedades amenazan las producciones. La estabilidad también puede verse afectada por los precios de los alimentos y las inestabilidades macroeconómicas por disturbios sociales y políticos. Y el quinto y último componente es la institucionalidad, que se refiere a las políticas y procesos tendientes al logro efectivo de la seguridad alimentaria. El derecho a la alimentación es un derecho humano universal, que permite que las personas que tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener una forma sostenible de seguridad alimentaria. Este derecho representa no sólo un compromiso moral o una opción de política, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos que hemos ratificado. Sin embargo, actualmente garantizar la seguridad alimentaria continúa siendo un reto para los países, ya que, como se ha dicho en este foro, 820 millones de personas en el mundo padecen hambre en el año 2018, lo cual destaca el inmenso desafío que supone lograr el objetivo del hambre cero para el 2030. Pero no todos son malas noticias. En el Parlamento Andino estamos a tono con las necesidades de la población. En el Parlamento Andino, los cinco países que componemos el Parlamento Andino hemos elaborado un marco normativo sobre seguridad alimentaria y calidad nutricional con respeto a la soberanía de los Estados miembros. Este marco normativo, que voy a desarrollar más ampliamente en el panel número uno que viene a continuación, ha sido desarrollado por técnicos especializados, por especialistas en seguridad alimentaria y se basa fundamentalmente en un punto que consideramos importante, la educación como eje central de la estrategia para la seguridad alimentaria. Asimismo, este marco normativo que vamos a poner en consideración de este importante foro, tiene cinco líneas de acción que solamente por el tiempo las voy a mencionar y las desarrollaré ampliamente en el panel que viene a continuación. La primera, programas de transferencia condicionadas. La segunda, fomento a la agricultura comunitaria y familiar, a la investigación científica y tecnológica en el marco del desarrollo sostenible. La tercera, bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes. La cuarta, la producción estable y disposición de alimentos sanos con calidad nutricional durante las emergencias socioeconómicas y catástrofes naturales. Y la última son los observatorios nacionales de políticas públicas alimentarias. Este marco normativo que ponemos a disposición de todos ustedes, esperamos que forme parte del documento final que seguramente se emitirá después de los paneles y a continuación de las intervenciones de los diferentes representantes de los foros. Con el fin de proteger la seguridad alimentaria y la nutrición, resulta finalmente fundamental disponer de políticas económicas y sociales que combatan los efectos de los ciclos económicos adversos, evitando al mismo tiempo los recortes en servicios esenciales como la asistencia sanitaria y la educación. Muchas gracias, señor presidente.